Música emotiva número 29, nombre de la música, piano emocional, autor Robby Ardillanza, se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un toque emocional relajante. Música emotiva número 30, nombre de la música, piano emocional, autorizado, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música